Eso Ya les gustaría hacer Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Cuéntale Dile que tú te sinceras con él Dile que ya no lo quieres Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, dile que es a mí a quien amas Dile, dile que es a mí a quien amas Dile Eso Así, profesora Ponme asiento Dile que no eres sincera con él Dile que ya no lo quieres Dile Dile que es a mí la que amas Dile Dile que es a mí la que quieres Cuéntale Eso ¡Cámbios de ritmo! Culpable nunca hace sentirte El corazón es el que manda Es el destino El que nos une Nada ni nadie Podrá alejarnos Para separarnos De la imposible Culpable nunca Hace sentirte El corazón es el que manda Es el destino El que nos une Nada ni nadie Podrá alejarnos Para separarnos De la imposible Eso Culpable nunca hace sentirte El corazón es el que manda Es el destino El que nos une Nada ni nadie Podrá alejarnos Para separarnos De la imposible Eso ¡Cámbios de ritmo! 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 ¡Cámbios de ritmo!